Fundamentos, como bien lo mencionaba Ceci, estamos acompañados pues de los profesores y pastores del Seminario Bíblico Elin y hoy para tocar un tema muy importante, si bien es cierto, la semana pasada hablamos sobre la existencia de Dios hoy vamos a conocer la naturaleza de Dios, lo que Dios es y para eso está con nosotros también nuestro muy amado pastor, el pastor Juan Carliávila Pastor, bienvenido, Dios le bendiga Dios te bendiga hermano Ayrton, Dios te bendiga amada Tania, Dios bendiga a la hermana Ceci a los pastores también, a Arturo Aguayo, al pastor Dickinson que está con nosotros y a todos los televidentes de Betel Televisión, nos estamos gozando de estos programas que hablan de cómo nosotros debemos conocer a Dios, porque ahí está todo lo que radica para nosotros los hombres en la medida que conocemos a Dios, vamos a servir mejor al Señor Correcto, y nuevamente quiero repetir, ellos son los profesores del Seminario Bíblico Elin y si ustedes quieren aprender un poquito más de estos temas, pues pueden buscar la información en el link que aparecerá en pantalla Pastor Arturo Aguayo, bienvenido al programa Fundamentos Dios le bendiga hermana Cecia, Dios le bendiga al pastor Juan Carliávila, al pastor Dickinson Clavijo a nuestro hermano Ayrton, a nuestra hermana Tania y le bendiga también a toda la audiencia que en este momento se conecta al programa esperando que este programa sea de mucha bendición un tema muy importante sobre la naturaleza de Dios y después conociendo a Dios que nosotros podemos cada día también en nuestra propia vida saber cuál es su propósito por eso que lo invitamos a que comparta también el programa y que se quede con nosotros a desarrollarlo Pastor Dickinson, Dios le bendiga, hoy tocaremos el tema de la naturaleza de Dios un tema también muy importante para nosotros Así es, cada tema que se va tocando es de suma importancia, ¿no? para poder conocer y aprender más de Dios así que que el Señor le bendiga mucho a cada uno de los pastores y los hermanos también que se encuentran aquí Así es, pastor Dickinson, la verdad que estamos muy felices para seguir aprendiendo pues este tema de la naturaleza de Dios me quedo con las palabras del pastor Juan Carli que dice, mientras más conozcamos a Dios, mejor podremos servirle Pastor Juan Carli, queremos empezar con usted acerca de este tema de la naturaleza de Dios ¿Qué vamos a conocer en este programa? Claro, la naturaleza de Dios muestra lo que es su ser o las cosas que Él nos ha revelado en cuanto a su ser acuérdate que hemos hablado sobre las cosas que son a veces incomprensibles de Dios porque Dios es tan grande, tan poderoso, tan inmenso que no se puede nuestra mente finita poder comprenderlo en su plenitud pero sí, el Señor nos ha dado cosas que sí podemos comprender y parte de esa revelación muestra lo que es la naturaleza de Dios en su ser, con lo que Él se ha mostrado a nosotros los hombres tanto a través de la palabra de Dios Así es, hemos visto o estamos viendo pues que las características de Dios o los atributos de Dios se definen en seis infinito, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia ¿A qué se refiere a cada uno de estos? Comenzando con el Dios es infinito Claro, cuando decimos que Dios es infinito, infinito que no tiene límites, no tiene fronteras es decir que Dios trasciende el tiempo y el espacio o sea, Dios es infinitamente grande por eso esa es la forma en que a veces el hombre en ese ser infinito de Dios el hombre no entiende nosotros sí somos finitos, somos limitados aún los hombres que han, por ejemplo, en la historia los grandes científicos, los grandes premios Nobel por ejemplo, hablar por ejemplo de Albert Einstein un hombre con una capacidad tremenda pero aún ni él pudo ejecutar el 100% de su capacidad finita pero para lo que él era una eminencia pero ni aún él, trató en sus tesis, en sus escritos él decía, qué maravilloso es tener un Dios infinito y que nosotros, a pesar de que seamos finitos tenemos algunas chispas de Dios hablando en sus términos matemáticos Usted acaba de mencionar a Albert Einstein que tenía un coeficiente intelectual muy alto pero yo le hago la pregunta y en el principio, Adán cuando fue antes del pecado cuando tenía, se ha escuchado decir muchas veces es que tal vez su potencial, su capacidad era del 100% de todas maneras aún seguía siendo finito Bueno, este, no, no claro, el 100% pero aunque se dice 100% habla de un límite de un porcentaje pero Dios trasciende o sea, la infinidad de Dios nos muestra que Él trasciende el infinito, el tiempo o sea, trasciende todo el lugar es muy grande Claro, lo que está diciéndonos en otras palabras por más que el hombre tenga toda su capacidad no alcanza Es limitado No alcanza a comprender en su totalidad a Dios porque Dios es infinito nosotros no Y aún cuando, por ejemplo, Adán que sí, muchos creen que Adán utilizó la capacidad al 100% porque la Biblia muestra cómo él tuvo la capacidad de poner nombres a todos los animales o sea, eso es algo grande por ejemplo, los que estudian la zoología el estudio de los animales por ejemplo, solamente existen 5.000 especies de aves y digo, solamente las aves los mamíferos, los rectiles pero Dios le dio una capacidad tremenda a él para poder hacer ese trabajo pero a un Pablo el apóstol Pablo a quien Dios le reveló muchas cosas también él, por ejemplo cuando él entiende el plan de Dios el propósito de Dios y entiende cómo va a cumplir también Israel dentro del plan de Dios él hace una doxología de la grandeza de Dios y en el libro de los romanos mira lo que dice en el capítulo 11 Pablo fue un hombre de Dios tremendo Dios lo mostró muchas cosas hermosas pero mira esta doxología que es una alabanza la doxología es una alabanza hacia la gloria de Dios eso se puede llamar doxo alabanza de gloria se llama entonces Pablo dice cuando él entiende en el capítulo 11 en el versículo 33 dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios está en exclamación o sea es una alabanza lo está diciendo en alta voz después de entender los planes los propósitos de Dios él dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque él mismo razona dice porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado y termina porque de él de Dios y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén o sea Pablo con esa revelación pequeña de ver no como el plan de Dios de manera general pero él se asombra él dice Dios es es infinito es grande quien puede ser su consejero su sabiduría es grande es muy grande entonces es para alabar más bien un Dios tan infinito tan grande que se revela a nosotros los hombres y nos muestra un plan por eso el mismo David decía que es el hombre para que de él tengas memoria o el hijo del hombre para que lo visites correcto de verdad que es maravilloso poder expresar estas digamos de poder conocer un poquito más a Dios en profundidad de conocer algunos detalles más minuciosos como que también hace que el cristiano viva más apasionado por Dios pueda acercarse más a él y no solamente pues de lo que escuchamos sino una experiencia más personal con él pero vamos a avanzar un poquito más y dice Dios es eterno o sea ningún momento dejó de existir en ningún momento claro acuérdense que hemos estado hablando nosotros de cómo Dios se reveló a Moisés mostrándole que él es un Dios autoexistente y precisamente la eternidad tiene que ver con eso que Dios es eterno en el libro de Apocalipsis vemos cuando él dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último el que era el que es el que ha de venir el Señor Dios todopoderoso nos está mostrando que Dios es eterno que Dios siempre existió y ese es el gran problema del hombre porque el hombre no puede entender eso el hombre dice no porque no pero ¿quién creó a Dios? nadie porque Dios es eterno es autoexistente y eso solamente le compete a Dios o sea nadie puede a tomar esa atribución porque ningún hombre porque cuando el libro de Génesis empieza mostrando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra está mostrando de un inicio los cielos y la tierra ¿no? entonces por ejemplo los científicos los astrónomos que estudian por ejemplo el universo ellos a través por ejemplo de la aportación que dio Albert Einstein con la teoría de la relatividad y los descubrimientos del telescopio en la década de 1900 al inicio de 1900 descubrieron por ejemplo que el espacio o que el universo se está expandiendo y eso es una realidad la expansión entonces ellos dicen si se está expandiendo entonces tuvo un inicio ¿no? hay una causa ¿dónde empezó? ¿quién creó? entonces la Biblia muestra eso en el principio creó o sea el inicio ya habla de un tiempo pero Dios ya existía antes de ese inicio antes de ese tiempo eso es la forma como Dios se revela al hombre luego dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra o sea lo que pasa en el cielo también se somete a un tiempo y lo que pasa en la tierra igual pero Dios el creador no se somete a eso porque es eterno pero el tiempo creo yo que nosotros lo conocemos ¿no? ahora el tiempo el principio y el fin o el porcentaje que hablábamos en un comienzo acerca del 100% pero lo conocemos porque de alguna manera son los parámetros que nosotros como seres humanos lo hemos puesto ¿no? pero el Señor Dios está más allá de todo ello ¿no? podríamos decir entonces que en el momento de cuando Dios creó todas las cosas comenzó a existir también el tiempo claro ¿no? o sea esto corresponde a nosotros ¿no? como personas pero en el caso de Dios no claro porque incluso en el Génesis pues podemos ver acerca del día y la noche donde ya marca ¿no? un horario establecido tal vez acerca de las estaciones del año ¿no? pero todo esto no hubiera existido pues si Dios no lo hubiera no lo hubiera determinado así el entender este tema también es importante que podamos nosotros añadir y ver de que como decía la línea del tiempo del ser humano es distinta a la forma como Dios existe su existencia de eternidad mientras que el ser humano lo volvemos a ver siempre tiene contados horas minutos segundos días años meses ¿no? la forma de la expresión si podíamos entenderlo de alguna manera de la existencia de Dios es transversal en todo el tiempo de la humanidad o sea mientras que nosotros lo vemos así correcto Dios es así ok incluso en la palabra de Dios podemos se refleja ¿no? como un día es como mil años para Dios y mil años como un día tal vez eso nos muestra su eterno presente ¿no? por ejemplo el salmista David que también fue un hombre que recibió algunas revelaciones de Dios porque David era rey hablando en términos políticos pero también era un profeta su salmo el salmo 2 hay muchos salmos proféticos dados por David que muestran como Dios le reveló de lo que va a pasar y por ejemplo en el salmo 90 que no es de David este salmo porque los salmos la mayoría fueron escritos por David algunos por Salomón y aún hasta por Moisés y el salmo 90 por ejemplo es el salmo que escribe Moisés pero mira como Moisés también un hombre de Dios refleja la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre porque eso es lo que refleja el salmo 90 90 dice en el verso 1 y verso 2 dice Señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo acá la palabra mundo en el hebreo es cosmo el universo eso es lo que está diciendo la tierra y el universo le dice desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios mira tú eres Dios claro o sea él entiende y dice antes que existiese la tierra y el universo tú eras Dios tú eres Dios se está mostrando la eternidad de Dios y todavía le dice de los siglos y hasta el siglo porque en la mente hebrea dividían así el tiempo por eso cuando tú ves los escritos de los judíos en el nuevo testamento ellos dividen así siglo pasado siglo presente y el siglo venidero y por ejemplo con la venida de Jesús Pablo entiende y Juan también los apóstoles entienden que ya estamos en los últimos tiempos por eso Pablo dice estamos en los últimos y Juan también lo dice pero ellos entienden que este último tiempo este presente siglo tiene un día postrero o sea el día final que para nosotros sabemos que la venida de Jesús entonces pero de ahí viene el otro ayón ¿no? de Dios el siglo venidero entonces pero Dios dice ellos entienden que Dios en su eternidad existió en todos los siglos aún antes de la creación ya estaba Dios es una cosa tremenda en el salmo que usted acaba de leer donde dice y forma y formases la tierra y el mundo desde el siglo antes que formases antes que antes que formases desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios tal vez las personas podrían decir nosotros sabemos que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo pero tal vez las personas podrían decir Moisés hizo esta oración o escribió este salmo como una manera de adoración a Dios o Dios mismo le revela que es el Dios de antes del siglo la palabra es inspirada Dios inspira porque lo que está mostrando yo solamente estoy recitando estos versículos pero lo que el salmo quiere mostrar es la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre por eso hasta acá por ejemplo dice en sus tiempos Moisés saca su promeo de vida del hombre y dice que en su tiempo hasta 70 dice hasta 80 los más fuertes pero ya vienen los dolores pero el promeo por ejemplo de vida para nosotros en Latinoamérica para este tiempo es en los varones de 65 años y en las mujeres de 16 pero es lo que está mostrando que el hombre si se somete al tiempo y que el hombre por eso hasta el sabio Salomón entiende esto dice todo tiene su tiempo todo tiene su hora debajo del sol y él dice hay tiempo de nacer hay tiempo de morir y es más le llama a los jóvenes y adolescentes y dice alégrate en tu juventud pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios y le dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos o sea que declive físicamente pero nos muestra que es una realidad nosotros estamos sujetos al tiempo no importa cuánto haga aún las mujeres no importa cuánta crema cirugía haga el tiempo pasa y deja su factura pero Dios no Dios es eterno porque es verdad justamente me acuerdo de haber visto una noticia de en lugares lejanos pues hay personas que se cuidan comen saludable de la cosecha de lo que ellos mismos siembran y han llegado pues a vivir hasta 120 años justamente el que la entrevistaba decía pero señor usted no tiene pues un fin le decía porque tiene 120 años y todavía sigue de pie pero nosotros sabemos pues que a pesar de que se puedan cuidar va a tener su fin va a tener y a veces los hombres también piensan equivocadamente cuando nosotros éramos de la religión tradicional nosotros nos enseñaban como nos enseñaban de la naturaleza de Dios ah no Dios es un viejito que está en un trono con su pelo blanco ¿se acuerdan? ya porque nosotros siempre hemos querido darle entenderle dibujitos ¿no? en libritos que te muestran como que ¿no? si darle esa figura pero por ejemplo es parte de nosotros como seres humanos o sea queremos entender a Dios a nuestra manera y a veces Dios en su gran amor lo hace también por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos como Dios se manifiesta ante la necesidad de Moisés dice yo quiero verte yo quiero verte y Dios le muestra le muestra un antropomorfismo no le muestra su espalda que no es porque Dios es espíritu pero le está mostrando es que él iba delante de ellos pero su amor es tan grande que Dios siempre se va a manifestar y esto es un punto importante porque nuestra naturaleza humana limitada también cree así por ejemplo el pueblo de Israel en su momento de dolor de sufrimiento él llegó llegaron a pensar así y ellos decían ya no hay que orar a Dios porque Dios ya parece que su oído se ha mal orado o sea ¿no? y ya no tiene fuerzas y en el libro de Isaías 59 dice Dios tiene que utilizar al profeta para reprender a Israel que él es eterno que él no no perece en el tiempo y le dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar o sea porque ellos decían no ya Dios se ha cansado ya de ayudarnos no se ha cansado de extender su mano con poder porque esa es la mente nuestra nuestra mente es así lamentablemente limitada y él dice no y su oído se ha grabado o sea ya no ya son años que Dios nos ayuda porque es la mentalidad humana pero Dios no es como nosotros pues Dios es eterno hay un pasaje de la Biblia muy interesante que habla un poco acerca de la eternidad de Dios también en Isaías 40 verso 28 dice no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance específico específico minucioso bien detalloso el problema del hombre es que obviamente todos nosotros pensamos conforme nuestra naturaleza por eso como el hombre es transitorio no puede entender de una manera la eternidad de Dios tenemos nosotros un principio y para el creyente todo creyente tiene un principio claro a partir de ahí conocemos la eternidad y sabemos que hay eternidad pero no entendemos que para Dios es distinto porque Dios no tiene el principio no tiene un principio él es el principio él es el principio entonces cuando nosotros vemos nuestro futuro tiene eternidad para nosotros hay una eternidad pero nos damos cuenta que nuestro pasado no pero para Dios sí su pasado también es eterno hay un versículo muy importante en esto que sí nos compete a nosotros como hijos de Dios y es la promesa de la vida eterna entonces esto es muy importante en Isaías 57 15 dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo dice yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu y los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados mira lo que está diciendo Dios yo soy el alto y sublime pero que habito en la eternidad Dios es el único que puede habitar en esa esfera la eternidad pero dice pero yo ahora también habito con el espíritu humilde o sea que está hablando del plan de Dios con los hombres o sea solo Dios o solo alguien puede dar lo que tiene Dios en su gran amor a la humanidad ahora le da también parte de su eternidad claro entonces el hombre fue diseñado para vivir eternamente Eclesiastes dice como dice el hermano Dios puso eternidad en el corazón porque Dios le diseñó al hombre para tener una relación con él eterna lamentablemente que acuérdate que la muerte viene por el pecado el pecado es lo que nos separa pero ahora viene Jesús dice el que cree en mí y yo le doy vida eterna o sea Dios ahora en su gran amor traspasa esta eternidad a nosotros y esa es la gran promesa que tenemos nosotros pero pastor pero cuál es cuál es la evidencia de nuestro Señor Jesucristo él es la evidencia de la eternidad él vive en la eternidad hoy a la diestra del Padre entonces y nosotros tenemos la promesa que así como el Señor heredó porque la herencia la heredad que recibe el Hijo es esa la inmortalidad la incorruptibilidad dice también nosotros Pablo dice y si somos hijos entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo pero qué es lo que heredamos la vida eterna por eso Pablo al final cuando él ya termina su ministerio dice no he peleado la buena batalla he acabado la carrera por lo demás me está reservada la corona de vida durante muchos años pensaba que no todo va a ser así no van a una corona sino no la corona de vida significa eso la vida eterna que Dios en su misericordia ha compartido con nosotros ese fue como dijo usted me hizo acordar a un tema que tocamos hace unos programas anteriores acerca de cuando Dios puso pues el árbol de la vida en el Edén y puso el árbol del bien y el mal el señor en ningún momento prohíbe a Adán y a Eva a coger del árbol de la vida sino el árbol del bien y del mal porque cuando pecan es ahí donde el señor ya pues pone ángeles que querubines que no permite que Adán y Eva se acerquen pues no entonces el propósito desde un principio fue vivir eternamente con el hombre claro el hermano Ortiz por ejemplo en su libro que se llama el eterno propósito de Dios él dice que el eterno propósito de Dios es precisamente que el hombre viva con Dios por toda la eternidad pero ahora ya a través de la persona de su hijo nuestro señor Jesucristo maravilloso para poner en contexto toda la audiencia estamos viendo la naturaleza de Dios y hemos estado viendo un poquito la naturaleza la redundancia Dios es infinito Dios es eterno y los pastores han citado varios textos bíblicos que nos gustaría que ustedes también puedan sacar sus apuntes o puedan dejar los comentarios pues sus apreciaciones tenemos también al alcance en primera de Timoteo uno diecisiete en el cual van a poder encontrar un poquito más acerca de Dios eterno también en Deuteronomio treinta y tres veintisiete y Apocalipsis veintiuno seis vamos a continuar porque hay mucho más acerca de esta naturaleza maravillosa de Dios Dios es inmutable no cambia no cambia Dios no cambia Santiago lo dice que en él no hay que toda buena dadiva Santiago uno dice todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación o sea Dios no va a cambiar pastor pero también muchos dicen si Dios no cambia entonces porque en la Biblia vemos diferentes tratos de Dios para con su pueblo por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos a un Dios más fuego más consumidor más tajante en el Nuevo Testamento tal vez lo vemos un Dios más piadoso que manda a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros pero hoy en día vemos pues la gracia porque nosotros sí seamos sinceros si viviéramos pues en el tiempo de antes ya estuvieramos muertos apedreados todo lo demás entonces a eso voy si Dios muchas personas dicen si Dios no cambia ¿por qué es que este trato de Dios para con su pueblo varía? es que Dios no ha cambiado realmente los que han cambiado son los hombres Israel cambió infinidad de veces por eso que Dios cuando hace un pacto con Israel y ve que ellos son los que quebrantan acuérdense que pacto significa convenio o un acuerdo en ambas partes en este caso Dios puso de su parte con Israel pero Israel falló entonces Dios le dice a ellos no, ya no desde ahora voy a hacer a través del profeta Jeremías voy a hacer un nuevo pacto porque el hombre para poder cumplir la ley de Dios que es santa que es espiritual que es justa necesita también renacido regenerado ser parte de esa naturaleza de Dios entonces Dios dice no, yo mismo vendré y yo salvaré entonces Dios como lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo resalta y por así decirlo nos muestra que Dios no cambia por ejemplo él dice yo haré un nuevo pacto él va a la santa cena y dice agarra el pan y dice este es mi cuerpo y agarra la copa de vino y dice esta es la sangre del nuevo pacto que será para redención de pecado entonces pero es muy importante porque lo que está resaltando es la figura o la tipología de la pascua de la liberación del pueblo de Israel del éxodo entonces el Señor toma eso y vuelve a tomar el mismo sistema tipológicamente en la ley de Moisés cuando venía el pecador y se presentaba ante el sacerdote traía un animal y la ley decía la paga del pecado de la muerte entonces él traía un animal decía yo he pecado pero mi pecado viene va a caer sobre el animal entonces mataban al animal y la ley noénica que era la ley de la sangre que se prohibía al comer sangre era porque precisamente para la mente judía oriental era que la sangre está la vida como antes se pensaba también y claro que se piensa porque el corazón deja de funcionar no hay circulación sanguínea nos morimos entonces Jesús dice ahora él dice yo soy el cordero y ahora con mi sangre les voy a dar vida a ustedes entonces vemos nosotros ahí que Dios no ha cambiado sino que todo lo que pasaba en el antiguo testamento era una figura de lo que iba a pasar por eso Cristo dice en la cruz consumado es todo lo que estaba para mí ahí está hecho claro entonces algo que decías también hoy vemos su gracia pero la gracia de Dios siempre se ha manifestado también antiguamente de alguna manera porque aunque el pueblo de Israel se revelaba un montón de veces un montón de veces pero sin embargo el Señor hizo gracia con ellos hizo misericordia con ellos que hasta ahora que hasta ahora lo tenemos el pueblo de Israel no los acabó no los acabó totalmente hasta ahora es el pueblo de Dios de alguna manera entonces por eso podemos observar este no como Dios en su misericordia y aún en su gracia siempre se ha manifestado vemos también como hoy por hoy o en el Nuevo Testamento como hay personas que han pecado en el caso de Ananías y Zafira que mintieron y como acabaron muertos en ese momento entonces bueno entonces lo que estoy queriendo decir que de alguna manera Dios siempre se ha movido se ha manifestado como Él es ¿no? mostrando gracia mostrando misericordia mostrando fuego consumidor también entonces ejecutando juicio Dios siempre ha hecho Dios Él sigue siendo igual Él mismo ahora sin embargo es muy cierto a veces las personas han intentado a pesar que estamos quedando aquí claros de que Dios sigue siendo el mismo que no ha cambiado Pastor Aguayo sin embargo la gente intenta cambiar a Dios de la perspectiva de la persona tal vez sí porque la persona en su propia naturaleza no puede concebir de que existe un ser que es inmutable porque Él mismo cambia en su forma en su forma de pensar en su forma en su propia forma física entonces para el hombre natural es complicado entenderlo pero cuando uno se vuelve una persona espiritual tiene un nacimiento espiritual tiene una comunión con Dios empieza a entender que realmente Dios no cambia su palabra no cambia lo que Él prometió desde el principio como Él se reveló desde el principio de la humanidad se mantiene y el propósito de Dios es el mismo para toda la humanidad revelado en los tiempos desde que Adán picó lo primero que hizo el Señor fue darle la promesa de salvación de redención a la humanidad y vestir a Adán que se había vestido con hojas o sea siempre se mostró en esa preocupación y hoy lo sigue haciendo porque ¿quién es el que hoy a nosotros nos sustenta en el día a día? es Dios ¿quién es el que nos provee? es Dios entonces Dios se sigue manifestando Él no ha cambiado su palabra no cambia la Biblia nos enseña que el cielo y la tierra pasarán mas su palabra no pasarán es inmutable en su palabra en su esencia en su perfección Dios es perfecto y sigue siendo perfecto y no va a cambiar entonces el hombre quiere dar ese cambio de Dios dependiendo como ve las cosas ve los aspectos pero cuando tiene una relación con Dios cuando tiene una comunión con Dios entiende que el Dios creador de los cielos y de la tierra sigue siendo el mismo aunque pase el tiempo porque Él es perfecto en su eternidad y no es que Dios se mejora sino que siempre fue mejor así es correcto es que Él es perfecto o sea la perfección no tiene mejoría no admite mejorías es completa claro lo que pasa es que yo creo que como estábamos hablando acerca de que el hombre también tiene su mente finita o su capacidad finita limitada yo creo que el hombre lo trata de asociar lo que uno es con lo que Dios puede ser por ejemplo como usted decía mientras que el hombre va creciendo va madurando va teniendo otro tipo de pensamientos entonces piensa que de alguna manera trata de relacionar eso con los pensamientos de Dios que Dios también va cambiando pero vemos que no es así que el Señor no cambia aunque en su palabra también dice que Dios es el mismo ayer hoy y por siempre ahora hemos visto Dios no cambia los hombres intentan cambiar a Dios ahora veamos este punto de vista ¿es posible o Dios quiere que los hombres cambien? sí definitivamente Dios quiere que el hombre se vuelva a Él porque el hombre en su pecado en su naturaleza porque la Biblia dice por cuando todos pecaron todos están destituidos entonces en esa condición el hombre no se puede quedar el hombre tiene que volverse a Dios y es por eso que Dios en su amor en su infinito amor se revela al hombre a través de la naturaleza a través de su palabra a través de Jesucristo ¿no? y algunas veces hay personas que de repente nos están escuchando ¿no? hay personas que muchas veces a pesar de que Dios se ha revelado de esa manera inclusive dicen no pero yo quisiera que Dios tratara con mi vida ¿no? entonces en esa búsqueda de tratar con su vida dice Señor si tú me ayudas Señor si tú te muestras te revelas a mi vida con tal situación le ponen una condición a Dios que cualquiera de repente de nosotros no aceptaría sin embargo Dios en su amor y su misericordia ayuda a esa persona se muestra aún en esa en esa forma de repente incorrecta de acercarnos a Él pero Dios se manifiesta en la vida de esa persona entonces ¿qué nos muestra eso? que el amor de Dios es tan grande y lo que busca el Señor es que nosotros podamos volvernos a Él y acercarnos a Él eso me hace acordar realmente justamente con lo que usted conversaba y hablaba acerca de que cuando Adán y Eva pues son destituidos pecan y se visten con hojas y el Señor en su misericordia los viste con pieles de animales me hace acordar de este texto bíblico que dice el sol sale para los justos y para los injustos para los impíos para los pecadores porque la misericordia de Dios aún se extiende es infinita y es para siempre hemos visto también vemos otra característica de Dios que es acerca de que Dios es omnisciente ¿a qué se refiere esta característica? bueno la palabra omni significa todo que todo entonces cuando se habla de omnisciente significa que sientes conocimiento es decir que Dios lo conoce todo y efectivamente en la Biblia podemos ver en diferentes pasajes como Dios conoce todas las cosas en su presencia le llaman algunos en su conocimiento previo Dios ya tiene todo anticipado el plan de Dios por ejemplo la salvación primera de Pedro capítulo 1 dice que cuando hablamos de la salvación dice nosotros hemos sido salvos no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo dice que el Cordero de Dios que fue inmolado y que fue dado desde antes de la fundación del mundo es decir Dios ya tenía un salvador y un plan de salvación aún antes de crear al hombre dice pero algunos no entienden eso y ahí donde se hace muchos y filosofan dice pero cómo entonces que Dios sabía que el hombre iba a pecar y que Dios lo conoce todo Dios lo sabe todo ahora bien pero Dios nada le cae por sorpresa porque Dios es soberano y por qué es importante eso porque el conocimiento de Dios trasciende el conocimiento humano por eso cuando Pablo refleja lo que leía hace un momento Romanos 11 él se asombra de que vemos que a pesar que él habla de Israel y vemos como Israel todo el trato que pasa en el capítulo 9, 10 y 11 de Israel y él dice no Israel desobedeció y endureció su corazón entonces Dios llamó a los gentiles dice pero también a muchos va a endurecer para que luego Israel vuelva oh dice Dios todo lo ha sujetado y él ahí da el poema porque dice santo como Dios sabe todo como Dios lo conoce todo pues dice ah soy y da la doxología no quien fue su consejero la mente de Dios porque precisamente ese atributo de Dios es tan grande que el hombre se queda estupefacto como el mismo salmo el mismo David él dice ni aún la palabra en el salmo 139 precisamente que habla de la omnisciencia y luego posteriormente de la omnipresencia él dice ni la palabra está en mi boca y tú ya lo sabes Dios es omnisciente pero también hay personas pues que se cuestionan el que si Dios lo sabe todo si Dios es omnisciente en la omnisciencia de Dios y él sabe porque es una una pregunta muy común entre todos yo creo que alguna vez nos han dicho es acerca de la salvación si Dios sabe si Dios sabe todo entonces Dios sabe qué personas se van a salvar y qué personas no se van a salvar entonces por qué es que yo lo he escuchado me lo han preguntado por qué es que hay tanto esfuerzo en tal vez predicar la palabra de Dios si Dios ya sabe quién se salva y quién no es que lo que estamos hablando en ese tema es la salvación como un plan el plan de Dios es la salvación como plan general por eso primero Timoteo dice en el capítulo 2 verso 4 Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad pero pero Dios también es respetuoso porque Dios creó al hombre también le dio una libertad de poder elegir Dios no creó al hombre como un robot el hombre no está programado por así decirlo no 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 Dios le dio ese atributo la libertad de poder elegir y por eso también le dio al hombre razonamiento inteligencia hasta le dio una conciencia para que el hombre entienda qué es lo bueno y qué es lo malo pero es el hombre el que decide no es Dios el que decide entonces la salvación es un plan de Dios para que el hombre se acerque a él después de su caída por eso por eso es que ante la pregunta anterior de Cecia era que es verdad que Dios no cambia y que el hombre cambia pero el hombre necesita un cambio sí porque cuando el hombre pecó acuérdense que todas las las consecuencias funestas para nosotros lo más viene con la caída del hombre con el pecado y por eso como decía Tania hace un momento cuando el hombre peca entonces Dios necesita un cambio y Dios por qué lo saca Adán del huerto del Edén y todo dice no que no extienda su mano sobre el árbol de la vida porque vivir en una condición pecaminosa corruptible que cada día se degenere se degrada no es conveniente imagínese que hoy tendríamos por ejemplo ya estamos la guerra fue en 1939 la segunda guerra mundial un Hitler amenazando imagínese que tuviésemos un Hitler viviendo hasta hoy persiguiendo a los judíos y tendríamos dictadores como Franco como Soline y aquí en Sudamérica muchos que han sido implacables que han sido malos imagínese esos líderes terroristas que tendrían todavía la eternidad como sufriría la tierra entonces Dios sabe que en esa condición el hombre no puede estar sino que necesita un cambio y por eso ejecuta el plan de salvación pero acuérdate que el plan de salvación no es perdón es condicional y no incondicional es decir que Dios no ya Dios te predestinó porque los que dicen eso tienen una doctrina que se llama el calvinismo donde ellos dicen no que ya Dios en su soberanía como ya sabe quien ha destinado a uno para ser salvo y a otro para ser condenado es que ese no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente pero también es justo acuérdate que los atributos de Dios se o la forma como Dios se ha manifestado a nosotros se interrelacionan por ejemplo Dios es amor ¿cuánto creemos que Dios es amor? entonces pero una pregunta el amor de Dios no puede ir por encima de cualquier otro atributo por ejemplo Dios es amor y Dios quiere salvar por ejemplo a un alcohólico pero si mientras ese alcohólico o borracho o adulto o fornicario cualquier pecado que practique no se arrepienta no puede cumplir la justicia de Dios por ende no se salva ahora pero Dios es amor ¿por qué no lo salva? porque también es justo y a la vez es santo entonces los atributos de Dios o la forma como se ha manifestado dentro de su propia naturaleza se interrelacionan también entonces lamentablemente el calvinismo no entiende esto y pone el atributo un atributo que se llama la soberanía de Dios lo pone por encima de todo y eso no es verdad siempre hay una interrelación dentro de la forma como Dios se revela a nosotros claro porque si no imagínense si nosotros no podemos saber esto de una forma general podríamos decir entonces si Dios en su omnisciencia conoce pero no le da la libertad al hombre de escoger la decisión de tomar escoger el camino de salvación entonces eso quiere decir que Dios de una manera está forzando al hombre a que peque claro y le dirían también como si fuera un Dios autoritario y entraría en un tema de contradicción entonces eso es algo que nosotros debemos ver para saber y conocer de que esta enseñanza o esta postura que se presenta porque es una postura no es correcta ahora si hemos hemos visto pues no pero es correcta por este punto de que nosotros tenemos que aprender que Dios la forma que nos ha mostrado sus relaciones o su naturaleza luego vamos a hablar de atributos se siempre están interrelacionados el problema de este punto esta posición teológica que nace en el siglo XVI producto de la reforma es porque estos teólogos ponen por encima un atributo que es la soberanía de Dios por encima de todos los demás y la Biblia no nos muestra esto la Biblia nos muestra que todo está interconectado en Dios así trabaja Dios no es que uno es más todo es es perfecto en Dios todo lo tiene perfecto hay un punto acá que de repente pueda gestionar o puedan cuestionarse en este momento las personas que están siguiéndonos en el programa también es que a veces de repente les ha pasado muchas personas dicen bueno si Dios lo conoce todo entonces la Biblia nos dice que Dios también se arrepiente se arrepintió Dios y aquí quería hacerle este énfasis porque como lo hemos visto en el tema de lo que es el antropomorfismo el hombre trata de darle una forma a Dios para entender según su capacidad y su naturaleza y hay algo que dentro del antropomorfismo se llama el antropopatismo que es el tema de los sentimientos o sea darle también sentimientos para poder entender entonces el hombre dice se arrepintió ¿por qué? por darle justamente ese sentimiento que es lo que un hombre siente cuando se arrepiente o sea cómo es que afecta una persona cuando causa un daño hacia eso va más porque es muy muchas veces las personas dicen si Dios se arrepiente entonces es porque se equivocó y esto no es así es parte de la naturaleza humana que viene justamente darle una forma y darle sentimientos también a Dios para poder entender en nuestra limitación en nuestros pensamientos en nuestra limitación lo que es la real naturaleza de Dios y es parte de la misericordia de Dios me acuerdo de un texto bíblico que dice cuando el Señor decía si tan solo hubiera habido uno que se pusiera en pie en la brecha orando intercediendo por ese pueblo tal vez yo no lo destruiría y decía pero a las finales lo tuvo que destruir pero menciona la palabra arrepentirse entonces muchos dicen Dios se arrepintió entonces no lo sabe todo pero no es eso sino la infinita misericordia de Dios correcto de verdad que es tan maravilloso poder conocer todas estas características y la naturaleza de Dios me gustaría también continuar con lo siguiente y dice Dios es omnipresente claro el Salmo 139 nos dice que que Dios está en todo lugar la omnipresencia acuérdense ovni es todo y presencia lugar Dios está en todo lugar el salmista lo dice adónde huiré de tu presencia y saca el poema si subiera los cielos y voy debajo de las aguas y me meto debajo de la tierra si estoy en una cueva donde estoy tú estás ahí que Dios trasciende como decíamos el tiempo y el espacio el lugar Dios está en todo lugar pastor yo sé que estamos hablando acerca de Dios de la omnipresencia de la omnipresencia de Dios que está en todo lugar pero hay una pregunta que yo he tenido siempre y que hace poco me la esclarecieron pero quisiera tal vez si lo puede explicar así como Dios es omnipresente y está en todo lugar el enemigo Satanás también está en todo lugar es omnipresente no lamentablemente algunos cristianos han hecho una mala teología y quieren darle esta parte de la naturaleza este atributo o esta alguna propiedad o virtud de Dios cualidad de Dios al enemigo en el enemigo no porque acuérdate que el único que puede trascender en el tiempo y después es Dios de ahí todos los demás somos criaturas y por eso eso el Señor Jesús por ejemplo en la tentación le puso en su sitio al enemigo cuando le aclaró cuando el enemigo le dice si tú postrado me adoras todo te daré entonces el Señor le dice escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás ¿por qué? porque le está recordando su posición tú eres criatura al único que tenemos que adorar es al creador y Pablo en su teología paulina él entiende esto que el gran problema del hombre lamentablemente al no tener ese conocimiento de Dios en Romanos capítulo 1 dice y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cosas corruptibles como ejemplo animales hombres cuadruples dice no cambiaron la gloria de Dios entonces el enemigo lo que ha querido hacer es eso es cambiar la gloria de Dios que solo le pertenece a Dios o sea Dios solo se tiene que adorar y por eso que Jesús como hijo de Dios también recibe la adoración Tomás cuando ve que él se manifiesta él le dice Dios mío Señor mío lo adora entonces ¿por qué? porque él es parte de esa naturaleza divina como hijo de Dios entonces Dios es el único el creador el enemigo no de ahí todos somos criatura y como criaturas si estamos sujetos al tiempo y al espacio claro pero este analizando tu pregunta ¿no? ¿por qué se pregunta eso las personas ¿no? ¿cuál es la razón? tal vez hay personas que ven y observan ¿no? de repente el diablo se está moviendo aquí pero está tomando posesión y lo vemos que por otro lado también está hay personas endemoniadas y por otro lado y por fin el diablo está en todo lugar decimos ¿no? pero en realidad como explicaba el pastor también ¿no? que el diablo no no es omnipresente ¿no? pero podemos ver que el diablo no actúa solo también están los demonios ¿no? entonces los demonios pueden estar por un lado por otro lado por otro lado por otro lado y el diablo está por otro lado haciendo otra cosa de repente en una misa satánica tienen jerarquías o sea hacen un trabajo pero a veces como lo dice la hermana la pregunta viene porque a veces una persona se le cae una taza y empieza a reprender ¿no? piensa que es el diablo aquí el diablo allá el diablo acá y por todos lados ¿no? y no tiene ese ese atributo no tiene esa característica de ser omnipresente pero sí podríamos decir que hay una organización detrás para justamente hacer caer al hombre Pablo lo dice ¿no? que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre sino contra principados potestades contra los gobernadores contra huestes espiritual o sea muestra un ejército de maldad de demonios pero jerarquizados y ordenados y el príncipe de todos los ejércitos es Satanás él lo lidera y tampoco pues es omnisciente porque acabamos de ver en el salmo 139 que dice no aún antes que haya palabra en mi boca aquí tú ya lo sabes sabes mis pensamientos pero yo no sé si ustedes han escuchado cuando alguna vez les han dicho este no ora pero no hable es todo en tu mente porque el diablo no escucha no te lo lee yo he escuchado varias veces ese término pero ese problema por eso decíamos qué importante estos programas ¿no? para poder como se llama fundamento ¿no? sembrar la buena palabra la enseñanza fundamental porque este programa va para todos para creyentes no creyentes pero también para ministros de Dios porque hay muchos pastores también que lamentablemente tienen una mala perspectiva en cuanto a las cosas de Dios me acuerdo hace unas par de décadas atrás hasta un grupo de pastores llamados de la teología de la liberación que hasta hicieron una lista de 613 demonios conforme a la ley de Moisés los 613 mandamientos y ponían todo un demonio y la risa de un demonio también y hasta con enfermedades la gripe un demonio todo era demonio entonces la gente también muchos de los que pensaron así precisamente nacen de eso entonces ellos decían como todos son demonios entonces hay que liberar viene la teología de la liberación y escuchabas a pastores en campaña pasen vamos a hacer liberación liberación y liberación de esto y liberación porque era una forma de pensar precisamente por una mala teología y que importante estos programas porque están fundamentando en la palabra de Dios en lo que Dios nos ha revelado y nos muestra que Dios es el único unisciente y el único omnipresente o sea Él es el único luego todos nosotros somos criaturas sólo Él es el creador por eso es autoexistente y eterno Dios pero pastores Dios también es omnipotencia ¿qué nos quiere decir con esto? omnipotente o sea que Dios todo lo puede porque es verdad Dios todo lo puede la Biblia nos muestra el poder de Dios en toda la Biblia o sea desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis afirma el Señor yo soy el el Dios todopoderoso precisamente cuando se manifiesta Abraham en Génesis capítulo 17 el Señor le dice yo soy el Shaddai el todopoderoso le está mostrando y le dice ¿por qué? porque Él lo había llamado y le dice ya a esa edad que Él tenía le dice yo todavía voy a cumplir te voy a dar un hijo y Abraham dijo pero a esta edad ya no entonces Él le dice no yo soy el todopoderoso claro y luego en un capítulo más dice ¿habrá algo imposible para Dios? y la misma María por ejemplo cuando el ángel le habla que tú vas a concebir y Él dice ¿pero cómo voy a concebir? me he conocido varón si no tengo varón entonces el ángel le dice ¿habrá algo imposible para Dios? y es verdad la Biblia nos demuestra que no que Dios todo lo puede y que Dios es el único que puede hacer cosas increíbles por ejemplo el diablo por ejemplo no puede salvar a nadie no cambia nada más bien destruye pero Dios sí salva Dios sí cambia Dios hace cosas maravillosas en la iglesia tenemos cientos de miles de testimonios de milagros de sanidades de transformaciones entonces ese es el poder de Dios por eso la iglesia está llamada a ser un testigo dice me seréis testigo en Jerusalén y Judea en Samaria y hasta lo último ¿de qué testificamos nosotros? del poder de Dios y hay que ser testigos pero también hay que creer que tenemos un Dios todopoderoso hay que tener fe a eso también Pastor Arturo así es hay que tener hay que creer y lo vemos en la manifestación porque justamente el poder de Dios la manifestación más grande del poder de Dios es que el creador toma forma de la creación para salvar a su creación esto es una muestra del amor y del poder grande de Dios para tomar esa forma como lo dice la palabra del Señor tomó forma de siervo se hizo hombre y se entregó por nosotros eso es una manifestación terrible grande tremenda para el enemigo de nuestras almas porque vence a la muerte en la cruz y esa es la manifestación más grande que siendo nosotros pecadores él se entrega por nosotros para hacernos salvos y derrama su sangre en la cruz del calvario y vence la muerte y vence las huestes de las tinieblas para que nosotros podamos vivir eternamente con él Pastor y es algo importante lo que dice pues Ayrton porque dice hay que creer que nuestro Dios es un Dios todopoderoso porque muchas personas incluso este nosotros mismos tal vez tenemos alguna enfermedad o algo pase lo que pase y después dice sí pero es fácil para nosotros aconsejar a otros hermanos no ora Dios te puede sanar Dios te puede levantar pero cuando llega a nuestro momento el momento de la prueba comenzamos a dudar que si de verdad está ese Dios todopoderoso si de verdad ejecuta lo que dice la palabra de Dios o se pueden vivir ahora los milagros entonces qué importante realmente es creer en ese Dios todopoderoso si hay una importancia tremenda en nosotros en creer en que tenemos un Dios poderoso y que siempre su voluntad va a ser buena por eso cuando vemos el libro de Romanos en el capítulo 8 que nos habla de lo que para los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien eso es entender esta declaración nos enseña a entender que Dios todo absolutamente todo lo que viene a nuestra vida lo tiene para nuestro bien cuando nosotros comprendemos eso entonces enfrentamos cualquier situación que venga confiados en que la voluntad del Señor se va a cumplir en nuestra vida y eso nos quita ese temor nos quita ese miedo a nosotros de repente a muchos los que nos están escuchando han pasado un momento en el cual están en el hospital y han pasado por una situación difícil o están pasando por una situación difícil pero cuando esta palabra llega a su corazón y la cree entonces ese temor ese miedo de lo que ha de acontecer se disipa porque sabemos que mientras que estemos aquí Dios está con nosotros y si partimos a su presencia nos vamos entonces hay una tranquilidad una paz una seguridad sabiendo que todo no va a terminar aquí pero que mientras continuemos aquí vamos a estar siempre en comunión con Él y lo que viene como prueba para nosotros termina siendo y lo entendemos como un propósito y también pues porque en la palabra de Dios dice y me gusta bastante ese texto cuando dice Dios tiene pensamiento de paz y no de mal acerca de nosotros para darnos el fin que esperamos y es importante realmente también creer en todas las promesas y como dijimos en programas anteriores conocer a Dios realmente para poder también entender o de alguna manera experimentar la naturaleza de Dios también en nuestras vidas correcto esto también aumenta nuestra fe aumenta también nuestro conocimiento para poder dar una buena defensa de nuestra fe a otras personas que no conocen de Dios y poder de una u otra manera estar preparados para poder hablarles de Él de la manera más adecuada creo yo mansedumbre y reverencia eso no como la cuestión de pelear ni nada de ellos sino que ganarnos para Cristo ganarnos algo muy interesante que observamos también dentro de estos atributos naturales que no son que más adelante tal vez veremos otros atributos que corresponden a otra otra categoría pero estos atributos naturales solo pertenecen lo pertenece a Él ¿no? este que no lo vemos en ninguna criatura en todo caso no lo vemos ni siquiera en el diablo porque el diablo no comparte todos estos atributos son llamados atributos incomunicables o sea solo Dios los tiene hay otros atributos que vamos a ver más adelante que son comunicables que también son compartidos con su creación ok eso va a ser en breve en el siguiente capítulo de su programa Fundamentos pero ya lacrimosamente nos ha jugado el tema una mala pasada y queremos despedirnos prontamente Pastor Juan Carly unas palabras para toda la audiencia no solamente decirles lo que dice Apocalipsis 21.8 que Dios es el Alfa y el Omega y es el Dios Todopoderoso confiemos en Él que en Él está la vida y la bendición para cada uno de nosotros así que sigamos aprendiendo más de Dios Pastor Juan Carly Pastor Arturo unas últimas palabras para toda la audiencia de Tel acerquémonos a Dios confiemos en Dios creamos en su palabra y vivamos su palabra esto nos va a traer a nosotros siempre felicidad gozo paz alegría y tener la certeza de que estamos cerca de Él nos da a nosotros una seguridad y paz en nuestro corazón así es Pastor Dickinson también hemos visto acerca de los atributos naturales de Dios y realmente no es solamente leerlo o lo que hemos escuchado sino también es experimentarlo y vivirlo así es y tener conciencia de estos atributos entenderlos bien pues eso aumenta aún nuestra fe nuestra confianza en el Señor de que en realidad Él es el todopoderoso el que nos puede ayudar en todo momento también el que lo conoce todo que no hay nada oculto prácticamente para Él y eso pues creer en Él creer en el Señor saber que Él es grande y maravilloso pues nos hace nos hace seguir confiando en Él realmente amarlo más todavía correcto de verdad nos gustaría continuar aprendiendo más y para ello pues los invitamos a toda la audiencia que si usted quiere conocer un poquito más llenarse más de conocimiento pues los invitamos a darle clic al enlace que aparecerá en pantalla donde podrán inscribirse en el seminario bíblico realmente este tema nos motiva a poder seguir aprendiendo más de Dios así es Cecia realmente me quedo con el texto bíblico que dice Dios es el que es el que era y el que ha de venir correcto así que los invitamos a que sigan en sintonía de este programa Fundamentos todos los miércoles porque donde hay Fundamentos todo crece Dios les bendiga Fundamentos Vete el Televisión